Bueno, vamos a pasar a otro tema para contarles que el dólar sigue su tendencia hacia la baja y este martes se cotiza entre 53 y 52 pesos con 80 centavos, un comportamiento que para economistas beneficia a los ciudadanos y le quita presión al precio de la canasta básica. En directo a Dayson Ovalles nos da más detalles. Adelante, Dayson. Buenas noches. Adelante. Gracias, buenas noches. Además, la baja de la tasa de cambio del dólar frente al peso dominicano podría ser un alivio para los ciudadanos, así lo aseguran expertos. Eso amortigua evidentemente los costos de importación de materiales, por ejemplo, que se utilizan o insumos que se utilizan en la agropecuaria o insumos que se utilizan en la construcción, como los materiales de construcción que son importados y claramente le quita presión. Un aliciente que más que empujar hacia aspectos negativos, empuja hacia aspectos positivos o por lo menos hacia la estabilidad en materia de precios, en materia de precios de los combustibles, de productos de primera necesidad. Sin embargo, para casacambistas esto ha generado pérdidas. La gente anda buscando, sí, pero quiere un 54, un 54 y medio. Los expertos no descartan que la moneda estadounidense continúe bajando. Es la información, retorno al estudio. Muchísimas gracias, Deison. Bueno, pero al parecer lo que no ha experimentado bajas es el precio de los alimentos, por lo que padres de familia aseguran que los pobres son los que están sufriendo la inflación que registra la canasta básica. Además, manifestaron que lo poco que ganan no da para cubrir los gastos que tienen mensualmente. Está todo caro, porque si usted da ahora mismo un colmado hasta 40 pesos por una libre yuca, es justo eso, 20, 25 pesos por un plátano. ¿Usted cree que un pobre puede comprar ahora mismo con los hombres? Por ejemplo, si trabaja en una empresa, con 16.500 pesos que le dan en una empresa, ¿va a resolver? ¿Va a pagar casa? ¿Va a comer? Aquí está lenta la venta. No es cierto, aquí hasta sueño le da a uno, pero tú no ves, está lento y todo así. Hay que josear, hay que comprar obligatoriamente, porque no lo necesita. Los puestos de dinero deben de llegar a la población, hasta más cerca realmente, para que se ayude. No hay eso, mandándonos como Dios quiera. Claro, que la feria de Inepre, tú ya estás visitándonos aquí tres veces a la semana, falta que este mercado se pare. Aquí nadie está pagando mesas, ni está haciendo nada, porque esto está caído, un hueito, hueito nada. Los humanos albergan la esperanza de que el gobierno controle el alza de los productos de primera necesidad.